Ya ha compuesto obras para violín, para piano, para guitarra, para orquesta, un poema sinfónico, una fantasía para cuatro manos, un vals vienés y una obra sinfonía. Pero Rodrigo Landa Romero, quien acaba de cumplir 14 años, no se siente un niño genio. Creo que todavía me falta mucho. Digo, algún día sí lo seré, pero sí, en algún día lo seré. Landa Romero ganó por segunda ocasión un premio internacional de la prestigiada Sala de Conciertos Carnegie Hall, en Nueva York, donde obtuvo mención honorífica en la categoría juvenil del American Protegy International Piano and Strange Competition 2020 con un lead llamado El Colibri. Empecé con violín hace año y medio y la verdad me gusta mucho, porque se me hace un sonido muy dulce, muy diferente también para la composición. Y recientemente me dieron un clarinete de regalo de Reyes y también me gusta, nada más todavía no tengo maestro. El violín y el clarinete los he estudiado porque para ser director de orquesta hay que saber uno de percusión, que entra el piano, de cuerdas y de aliento. Pues el piano siempre ha estado aquí y siempre me ha llamado la atención la música clásica, porque mi mamá siempre escucha. Entonces era como una atracción natural y yo jugaba a dirigir la orquesta, a tocar el piano, también el violín, tengo un violín chiquito que me regalaron. Y de hecho empecé a tocar el violín a los dos años y luego lo cambié por el piano a los seis años y también empecé a componer. Cuando empecé a poner obras así de los grandes maestros dije, ¿por qué no voy a componer yo también? Y en base, con esas bases que nos han dejado, pues empecé a componer y ya pasaron los años y empecé a tener más estructura. Pues con la sinfonía. ¿Cuál es? Se llama Marcelino, porque fue inspirada en la trama de la película Marcelino Panivino. Y la verdad me gustó como quedó, porque me tardé tres meses y cuando escribo mucho, como que fluye más, me llegan las ideas. Cuando escribo, no sé, muy poquito, entonces se atora. Pues me gustaría ayudar a la gente, porque siento que cuando te conocen, las personas se pueden inspirar. De, ah, qué padre, mira, ya llegó a Carnegie, o ya compone así, yo también puedo. Me ha ayudado mucho, la música y todo, porque es muy, muy, lo siento mucho, me llega del corazón. Y la verdad cuando, es como una pasión, es una pasión. Y yo creo que cuando hay, digo, cuando no tienes una pasión o no la has encontrado, es más difícil andas divagando justo con series de televisión o, no sé, cosas así.